Mi escondedero fiel, soy débil Dios, ayúdame a vencer, ayúdame a vencer. En Jehová, en Jehová, re-gloriará mi alma, en Jehová, gloriará mi ser. Con Él, yo tengo vida eterna, con Él, no hay nada que temer. Él es mi roca eterna, mi escondedero fiel, soy débil Dios, ayúdame a vencer. Él es mi roca eterna, mi escondedero fiel, soy débil Dios, ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer, si te sientes triste y si consuelo. Ay, ya no hay en tu presencia. Y si te sientes que te vas a honrar, levanta tus manos y da la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su amor. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por su amor. 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 Jesús, hallarás tu camino fiel, pues Él nunca, nunca me dejará. Pues clama a Él y Él responderá. Oh gloria a Dios por su amor, gloria a Dios por su gracia, gloria a Dios por su Hijo. Oh gloria a Dios por los tiempos malos. Sin ellos no hubiera tiempos buenos, sin embargo da la gloria a Dios. Oh gloria a Dios por su gracia, gloria a Dios por su gracia. Señor, to give us an opportunity once more to gather here in this place. We're very appreciative of that. We want to welcome our sister Maria here this morning. Le queremos dar la bienvenida a hermana Maria. Dios la bendiga, gracias por estar con nosotros. Sienta si bienvenida y aquí venimos a adorar a Dios libremente. Y aquí somos una familia y esperemos que se lleve una bendición hoy. Amen. I don't have any written petitions here, but if we just go to the Lord in prayer, we can start the service. No tengo petición escrita, pero si inclinas su rostro, vamos a dar por ellas. Amen. Padre Celestial, Heavenly Father, le damos gracias por este día que nos ha dado. We thank you Lord for this day you've given us. Gracias por la vida y la salud. We thank you for life and health. Y gracias por todas las bendiciones que nos ha concedido. As well as all the blessings you've granted us. Lord, por su protección. And for your protection, Lord. Lord, y por nuestra salud. And also for our health. Sabemos que cualquier necesidad que tengamos, usted ya la concedió. And we know that any need that we have, Lord, you've already granted it. Ya que el precio ya fue pagado. For the price has been paid. Es solamente que nos demos cuenta de que ya es de nosotros. It's all up to us to just realize and take it for us. Y es de nosotros porque usted nos las ha dado a nosotros. And it's unto us for you've granted unto us, Lord. Gracias por eso, Señor. And we thank you once again. Y esta mañana nos reportamos aquí al servicio. And this morning, Lord, we're reporting for duty. Pedimos que se agrade los cantos que cantemos. We hope that you're pleased with our songs, Lord. Más que nada de nuestro corazón que se eleva con nuestro canto. And more importantly, Lord, our hearts being raised up in our songs, Lord. Que podamos tener compañerismo en su presencia. That we may have fellowship in thy presence. Y podemos comer esta mañana de su palabra. And Lord, may we eat of this food, Lord. Le recomendamos en sus manos este servicio. We place this service in thy hands. Confiando que usted es el que está en control de todo. Trusting, Lord, that you are in control of everything. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 We'll sing that song. I've decided to follow Jesus. He decidido seguir a Cristo. 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 No, 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 no No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás Delante y el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y dile al diablo que es mentiroso Y dile al diablo que es mentiroso Y dile al diablo que es mentiroso No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido, he decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Vivo Cristo escúchame oración y atiende a mi clamor Solo en ti refugio tendré Al desmayar mi corazón a ti vendré Señor Solo en ti refugio tendré Llévame a la roca más alta que yo Llévame a la roca más alta que yo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Solo en ti refugio tendré En el desmayar mi corazón a ti El desmayar mi corazón a ti vendré El desmayar mi corazón a ti vendré de mañana la roca más alta que yo y así Señor alabar tu nombre sin cesar y solo me gusta tu dios y de a tu saldar siempre tus fotos apagar y solo mi refugio entre oh, llévalo a la roca más alta que yo y así Señor alabar tu nombre llévalo a la roca más alta que yo 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 for we ask all this in the name of the Lord Jesus Christ Amen 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 Praise the Lord Gloria a Dios Amen Gloria a Dios Que bonito es Que bonito es Cántale al Señor Que bonito es Que bonito es Cántale al Señor Oh hermanos Vamos a cantarle Que bonito es Que bonito es Cántale al Señor Que bonito es Que bonito es Cántale al Señor Que bonito es Que bonito es Cántale al Señor Oh hermanos Vamos a cantarle Que bonito es Que bonito es Cántale al Señor Oh si soy yo Si soy yo Cántale al Señor Si soy yo Si soy yo Si soy yo Soy el templo Si soy yo Si soy yo Soy el templo, soy el templo del Espíritu de Dios, oh, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de gloria. Soy el templo del Espíritu Qué bonito es, qué bonito es, cántale al Señor Qué bonito es, qué bonito es, cántale al Señor Vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito Es, cántale al Señor Se pueden sentar, tenemos un especial del hermano Caleb, testimonio y luego después Sister Cheryl If you may be seated, we have a special by Brother Caleb, then we have a testimony and a song followed by Sister Carol Gracias por ver el video Are you desperate for help? So you'll know what it's like to be tired and only a shell of your horse You'll start to believe You don't have what it takes Because it's all you can do Just so much less finish the race But don't forget What lies ahead Almost all Brother, it won't be long Soon all your burdens will be gone With all your strength With all your strength Sister, run on, run Free, hold up your head Free, hold up your head Keep pressing on We are almost home Oh, this road will be hard But we win in the end Simply because of Jesus in us It's not it, but one So take joy in the journey Even when it feels long Find strength in each step Knowing heaven is cheering you on Oh, we are almost home Brother, it won't be long Soon all your burdens They will be gone With all your strength Sister, run on, run Behold up your head We are almost home Brother, it won't be long Soon all your burdens will be gone With all your strength Sister, run on, run Behold up your head We are almost home We are almost home Almost home Oh, we are almost home Oh, we are almost home Amen Before Sister Cheryl sings your song I want to give a brief testimony Antes de que pase nuestra hermana Quiero dar un pequeño testimonio And I'm not very good At giving testimonies No soy muy bueno Dando un testimonio But I felt that today Was a good day to do it Pero sentí que hoy Sería un buen día para hacerlo How many were here For the services that They were around New Year That must have been Between Christmas and New Year I think we had some services During that time Tuvimos unos servicios Más o menos entre Navidad Y el Año Nuevo No sé cuántos estuvieron aquí Some people will remember But in one of those services We stayed here And it got real late And I think the services That even finished Uno de los servicios Nos quedamos muy tarde Ya había acabado el servicio Pero aquí estuvimos And there were some people Here at the altar And we were here For a long time Había gente aquí en el altar Y estuvimos aquí Un largo tiempo And you know Different people were asking We got to where Brother Gabriel was asking us That we should ask For whatever we wanted Llegamos a un punto Donde hermano Gabriel Nos dijo que pidiéramos Lo que nosotros quisiéramos You know Not because of course Not because he would give it to us But because you know The presence of God Was so strong We knew that Whatever we would ask for We would get it No porque el hermano Gabriel Nos lo daría Sino que la presencia de Dios Estaba aquí tan fuerte Que lo que nosotros pidiéramos Dios nos los concedería You know And some people came up And they were asking for You know For some of our brothers Who had backslidden And things like that Things like that Hubieron aquí Hubieron hermanos aquí Que estaban pidiendo Por gente que había deslizado Some people for family And just a lot of different needs There were people Were coming up for Algunos que estaban pidiendo Por familia Y diferentes tipos De necesidades And we came up Me and my wife Y mi esposa y yo Subimos al frente And it was You know We just We thought Well what do we need What has been Something that we just Can't overcome Y dijimos entre nosotros Que podemos pedir Que nos hace falta Que nos falta por vencer You know And everybody Everybody's got a lot Of different things In their lives Some things just seem big Some things you don't know How to really get a handle on it Y cada quien Y cada quien tiene Algo diferente Unas cosas a lo mejor Parecen grandes Y otras pequeñas Y cada uno es diferente So we asked for Two different things On two different During the same event We asked for Two different things Y en el mismo evento Mi esposa y yo Pedimos dos cosas Muy diferentes Things that we Had been Trying to get on our own And hadn't been able to Algo que queríamos hacer Por nuestra propia cuenta Y no habíamos podido One of them was To have another kid Queríamos tener otro bebé And the other one was That we had A really large debt Y la otra es que Teníamos una deuda muy grande And I guess Large is subjective But it was For us it was big It was a lot of money Bueno y pues grande Puede ser diferente Para cada persona Pero para nosotros Será una deuda grande And I just feel like This testimony Can help a lot of The younger couples Because there's a lot of People who got married Around our time There's a lot of young people Siento que Esto puede ayudar A mucha gente Que quizás a lo mejor Siguen siendo jóvenes Parejas Y que se casaron Juntos más o menos Alrededor del tiempo Que nosotros lo hicimos You know And for example Just like the debt part You know Just to kind of put it In perspective Nada más para darle Una perspectiva Lo de la deuda You know Every year You know Of course When we get married You cure some debt Because you buy A bunch of stuff Claro que cuando uno Se casa Uno junta muchas deudas Porque se está casando Y compra cosas You know And every year You sit down And you look at your situation And you say Okay I'm going to plan this And this is what I'm going to do And I'm going to set this money aside And by this date We're going to be debt free Y cada año Pues a lo mejor Uno mira sus deudas Y dice Voy a pagar tanto al mes Para esto Voy a juntar tanto de esto Y a cierto tiempo Seré sin deuda You know And you think You got it all figured out Because it looks easy on paper Y uno piensa que Pues está fácil Porque está en el papel Ya escrito Y cada año Era la misma conversación Si ahorré tanto ¿Por qué debo más? Y el año siguiente Era la misma cosa ¿Cómo tengo más deudas Si ahorré más? De tres, cuatro, cinco años Hasta llegar a casi Veinte mil dólares de deuda Y no podía Tomarlo en mis manos eso Yo pensé que estaba Haciendo las cosas correctas Y a lo mejor Puede ser gracioso Para ustedes Pero literalmente Fuimos a la dieta De puro arroz y frijol Y dije No hay manera De que no lo podamos lograr Y no pudimos Y yo creo Que fue Dios Porque él quería mostrar Qué tan grande es Para poderlo hacer Tuvimos esas reuniones Al principio de enero Entre diciembre Y año nuevo Y apenas llevamos Seis meses Dentro del año Y puede decir uno Que son De los años Más desastrosos En este tiempo de vida Y quiero decirle Que de alguna manera Dios Ya pagó mi deuda Y yo pues Haciendo de Tratando de hacerle De una manera A otra Y recordando Que en esa predicación Donde dijo Que dejemos las cosas O sea Estar quietos Y recuerdo Que me hice la pregunta Si dejo De intentarlo Cómo se va A mejorar El asunto Y dejé De ahorrar Más dinero No hice Nada diferente En realidad Pero tanto dinero Que estaba entrando Y en realidad Tendría que ir Y revisar mis finanzas Para averiguar De dónde salía Todo este dinero Para mí eso es algo Grandioso Porque es un gran peso Que se me ha quitado Encima Y la otra cosa Es que mi esposa Está embarazada Y para mí Eso es grande También Era un deseo Que teníamos Y ha sido Un embarazo Muy bueno Oh perdón Es algo Duro Y los doctores Han tenido Ciertas opiniones En cada uno Pero yo sé Que Dios Nos ha dado Esta petición Y nos la ha concedido No matter What it looks like Or what the doctors Have an opinion of Or whatever else And by the grace of God As of now Everything is fine Yo sé que este embarazo Sin importar La opinión De los doctores O esto y lo otro Yo sé que Será un embarazo Bueno Porque entre venidas De hospital Y idas y venidas Y opiniones De esto Y opiniones De lo otro Yo sé Yo estuve Enclado De que Dios Me había dado Este embarazo Y estaría bien Y Dios no hace Nada a media Si lo que Dios da Él no lo quita So That's just The testimony That I had There are two things That to me In my life And my family Are huge And you know If anybody Is going through Something similar Y si quiero decirles Que si alguien Está pasando Por algo similar You know I'm just a regular person Soy una persona regular Y me pasó a mí Y también a usted Le puede acontecer Sister Cheryl Pasa Nuestra Hermana Cheryl In your presence That's where I am strong In your presence Oh Lord my God In your presence That's where I belong Seeking your face Touching your grace In the cleft of the road In your presence Oh God I want to go Where the rivers Cannot overflow me Where my feet Are on the road I want to hide Where the blazing fire Cannot burn me In your presence In your presence Oh God In your presence That's where I am strong In your presence Oh Lord my God In your presence In your presence That's where I am strong That's where I am strong In your presence Seeking your face Touching your grace In the cleft of the road In your presence ¡Gracias! 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 Can you please stand? With this song we will continue until the word this morning that will be brought by our brother Danny How many of you love God? How many of you love God? Mi Señor, yo te alabo Tú eres todo para mí Porque junto a ti hemos caminado Porque siento tu presencia en mi ser Amado mi Señor, yo te alabo Porque tú eres todo para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo Te alabo Y mi alma No se cansa Te alabo 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 El Espíritu Santo que me paga, me sostiene y no me dejo a mi carne. Te amamos, te amamos y mi alma no se cansa de amarte, te amamos, te amamos mientras vida exista. Te alabo mi Señor, te alabo mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí. Porque junto a ti voy con mi alma, porque siento mi presencia, mi miseria. Te alabo, te alabo, te alabo y mi alma no se cansa de amarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Oh magnífica Señor, es digno de adoración, oh sana, boca bendita es Él, boca bendita es Él de mi salvación. Oh sana, boca bendita es Él, boca bendita es Él de mi salvación. Oh magnífica Señor, es digno de adoración. Oh magnífica Señor, es digno de adoración, oh sana, boca bendita es Él. Roca bendita es Él, boca bendita es Él, boca bendita es Él de mi salvación. Su nombre. Su nombre es Dios. 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 I hope that we can be happy. Because I know that there's a lot of reasons to be unhappy. But the thing is, what will you choose this day? To let the circumstances dictate how you feel. Or will you let the Word of God dictate how you feel? Or will you let the Word of God dictate how you feel? Because we should always be happy in the Lord. Because in the Lord, one must always be happy. It doesn't matter what circumstances we're going through. No importa what circumstances one is going through. God said He would lead us through everything. Dios dijo that He would guide us through everything. Amen. Amen. Because we are trusting in Him. Because we are trusting in Him. And not in ourselves. Y no en nosotros mismos. Amen. Amen. I'd like to greet everyone in the precious name of our Lord Jesus Christ this morning. Quiero darles los saludos a cada uno de ustedes de parte de nuestro Señor Jesucristo. We are happy to be back in the house of the Lord. Contentos una vez más de estar en la casa de Dios. It's good to be reunited with other believers. Es bueno reunirse con otros creyentes. And together with our faith, we join it together. Y juntando nuestra fe. God can do great things. Dios puede hacer cosas muy grandes. Before I forget. Antes de que se me olvide. I just want to wish all the dads a happy Father's Day. Quiero felicitar a cada padre el día de hoy. A lot of times, I know the moms get all the attention. And you know, rightfully so. Y pues con buena razón. You know, the moms had to carry that child for nine months. La madre es la que tuvo que cargar a ese bebe por nueve meses. We didn't have to. El hombre no. They have a hard job. Ellas la tienen difícil. They have to raise the child. Ellas tienen que crear al niño. Put up with those sleepless nights. Y aguantarse las noches sin dormir. When they're sick. Cuando están enfermas. When they're hurting. Cuando están doliendo. When they're complaining. Y cuando se estén quejando. So it's a big job that moms have. Así que es un trabajo muy duro lo que llevan las mamás. So God bless all the moms. Así que Dios bendiga a todas las madres. Pero también Dios bendiga a todos los padres. Because you know, it's something. Because you see statistics. Porque si usted mira las estadísticas. That the majority of the situations that are. Or the majority of the people that are incarcerated. Si usted se fija la mayoría de la gente que está en una cárcel. It's a known fact. Es un hecho. That the majority of them were people who didn't have dads. Que es la mayoría de ellos es gente que no tuvo un padre. And it's you know, the role of a father is important. Y el rol de un padre es algo muy importante. He has to teach them how to be you know, good, responsible, hard working children. Porque el padre es quien enseña la responsabilidad y el trabajo duro a un niño. But it's a sad shame that we don't have more fathers who are responsible and who fear the Lord. Que es triste ver que no hay padres que sean responsables y llenen a sus hijos al Señor. If you have your dad still alive. Y si usted aún tiene a su padre vivo. Give him a hug. Dele un abrazo. Tell him you love him. Dígale que lo ama. Because you know what, that will mean more to him than anything you could buy him. Porque eso significará mucho más a él que cualquier cosa que usted le pueda comprar. And if you don't have your dad, y si usted no tiene un padre, well, keep pressing on. Siga luchando. And know that one day, y sepa que un día, if you are faithful, si usted es fiel, God will be faithful with you. Dios le será fiel a usted. And you'll see him again. Y usted una vez más le verá. Amen. Amen. I'd like to invite you to open up your scriptures. Quiero invitarle a la escritura. Let us go to Judges chapter 21 verse 25. Si vamos al libro de Jueces 21-25. You have it, you can just say amen, so we can read it together. Cuando lo tenga, me dice amen para leerlo juntos. Judges chapter 21 verse 25 reads like this. Jueces 21-25 de Asim. In those days there was no king in Israel, and every man did that which was right in his own eyes. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Let us keep that in mind. Si podemos tener esto en mente. Every man did that which was right in his own eyes. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Let us go to also the book of Psalms. Si, también vamos al libro de los Salmos. We're going to chapter 106. Salmos 106. And we're just going to go to a few different verses. Vamos nada más a leer unos cuantos versos. We'll start just with verse 7. Empezando con el 7. Then we'll jump to 12 and 13. Después al 12 y 13. It says, Psalms 106 verse 7. Salmos 106 verse 7, le así. Our fathers understood not thy wonders in Egypt. They remembered not the multitude of thy mercies, but provoked him at the sea, even at the Red Sea. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se revelaron junto al mar, el Mar Rojo. Verse 8. Nevertheless, he saved them from his enemies' sake that he might make his mighty power to be known. Pero él lo salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Verse 11. And then, and the waters covered their enemies. There was not, none of them left. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. They believed, they believed they his words. They sang his praise. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Verse 13. They soon forgot his works. They waited not for his counsel. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. And verse 21. El 21. They forgot God, their Savior, which had done great things in Egypt. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Let us look to him in prayer. Si vamos a él en oración. Our Heavenly Father. Padre Celestial. Lord, where else can we go to but to thy word? ¿A dónde más podemos ir sino tu palabra, Dios? Lord, we come before thee. First of all, thank you for the opportunity. Primeramente, antes que nada, venimos delante de usted en agradecimiento por esta oportunidad, Dios. Lord, we are grateful because you give us the breath of life. Agradecidos porque tú nos das el aliento de vida. You've given us your word. Nos ha dado su palabra. You've given us this precious message. Y así mismo, este precioso mensaje. Lord, where we can know how to live. Señor, donde podemos saber cómo llevar a cabo nuestra vida. Lord, how we can guide our life. Y cómo podemos guiarnos. Our families. Nuestras familias. And Lord, how we can overcome every situation. Y así saber cómo vencer cada situación. Lord, we ask that you may help us this morning. Dios pedimos que tú nos ayudes en esta mañana. Anoint thy word. Que unja su palabra. And bless your people. Y usted bendiga a su pueblo. Bless our brothers and sisters in Aurora. Bendiga a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en Aurora. Bless our pastor. Bendiga a nuestro pastor. And bless the bride of Christ around the world. Y bendiga a la novia de Jesucristo alrededor del mundo. We ask this in Jesus Christ's name. Bendimos en el nombre de Jesucristo. Amen. Amen. You may take your seats. Si puede tomar su asiento. We know that God's always in control of every situation. Sabemos que Dios está en control de cada una situación. And you know, we're here this morning because we want to serve God. Así que estamos aquí en esta mañana porque queremos servir a Dios. We want to be better people, better Christians. Queremos ser mejores personas, mejores cristianos. And the word of God is what should be guiding our lives. Y la palabra de Dios es lo que debería estar guiando nuestras vidas. You know, as Christians, we are all on different levels. Y como cristianos, cada quien está en un nivel diferente. You know, we have new Christians or young Christians. Tenemos cristianos nuevos o cristianos jóvenes. We have seasoned Christians. Y tenemos cristianos veteranos. And as we are journeying in this life, Y a través de nuestra jornada en esta vida, As Christians, Como cristianos, We should grow. Deberíamos crecer. We should grow in His word. Debemos crecer en su palabra. We should mature in His word. Y madurar en su palabra. And we should walk with a purpose. Y deberíamos caminar con un propósito. As we gain experience in our Christian walk, Al obtener experiencia en nuestro caminar cristiano, God gives us what we can handle. Y Dios nos da lo que podamos soportar. And sometimes we think it's too much for us. Y muchas veces pensamos que a lo mejor puede ser demasiado para nosotros. We should always remember. Y debemos recordar. That everything that comes upon us, Que todo lo que nos viene encima, Is for our own good. Es para nuestro bien. You know, We don't want to forget that God is in control. No queremos olvidar que Dios está en control. Now, Christians were to be called a Christian. Un cristiano, O el ser llamado un cristiano. It is not just a title that we carry. No es solamente un título que cargamos. But to be a Christian, Pero ser cristiano, Is really a way of life. Es una manera de vivir. It's not just calling ourselves a Christian. No es solamente llamarnos cristianos. But it's truly a different way of walking in this life. Pero realmente es un caminar diferente en esta vida. Because being a Christian really means to be a representative of Jesus Christ. Porque el ser un cristiano en realidad quiere decir que uno es un representante de Jesucristo. Because we need to think, How will the world see Jesus Christ? Porque debemos de pensar, ¿Cómo el mundo va a ver a Jesucristo? How will the world know God? ¿Cómo puede el mundo conocer a Dios? How will your family know God? ¿Cómo puede su familia conocer a Dios? How will your co-workers know God? ¿Cómo tus compañeros de trabajo van a conocer a Dios? How will they know God, But through you? ¿Cómo conocerán a Dios, Si no a través de uno? Because we don't see God with our eyes. Porque a Dios no se le ve con este ojo natural. Jesus Christ is not here walking amongst us. Jesucristo no está aquí en la tierra caminando alrededor de nosotros. As Christians, Sino como cristianos, We are his representatives. Nosotros somos su representantes. Brother Branham says people might never read their Bible. El hermano Branham dice que a lo mejor la gente nunca va a leer su Biblia. But they will read your life. Pero ellos van a leer la vida de uno. And our life. Y nuestra vida. Speaks louder than our words. Habla más fuerte que nuestras palabras. So, we want Christ to live inside of us. Así que queremos que Jesucristo more dentro de nosotros. So, you know, sometimes along this journey. Y a veces en esta jornada. We know that the road gets tough and it gets difficult. Nosotros sabemos que el caminar se pone difícil. You know, we all go through different seasons in our life. Y cada uno atraviesa diferente temporada en su vida. We all go through storms at one time or another. En algún punto de tiempo alguien cruzará una tormenta. We all go through valleys and dark times. Y cada quien atraviesa valles y tiempos difíciles. But you know, through it all. Pero a través de todo esto. We must never get discouraged. Nunca debemos decepcionarnos. Or we should never get disappointed. O tampoco nos debemos poner tristes. To the point where we lose our identity. Al llegar al punto que uno pierde su identidad. And that's kind of what I want to title this small thought this morning. Y es lo que me gustaría titular este pequeño pensamiento en esta mañana. Forgotten identity. Identidad olvidada. Now, we know that we're going to go through some storms in life. Así que sabemos que a través de la vida cruzaremos algunas tormentas. We know that we're going to go through disappointments. Y que atravesaremos decepciones. But we shouldn't reach a point where we end up forgetting who we are. Pero nunca debemos llegar al punto que olvidamos quienes somos. We need to always remember who we are. Pero siempre recordar quienes somos. And I know that at times when we are going through storms, it can be difficult. Yo sé que muchas veces al cruzar las tormentas de la vida se puede poner difícil. I know that when the pressure is coming upon us and it seems like there's problems all around us, it could be easy to forget. Yo sé que al venir la presión sobre de uno y al atravesar las situaciones se le puede olvidar a uno muy fácilmente. Because I believe we've all been there at one time or another. Yo creo que en algún punto de tiempo cada uno hemos estado en esa situación. You know, as we had read in Psalms 106. Como leemos en el Salmo 106. That Israel came out of Egypt. Que Israel salió de Egipto. They were happy. Y estaban contentos. They were rejoicing. Se regocijaban. But as soon as the trials came upon them. Pero en cuanto les vino la prueba. As soon as sickness struck. En cuanto vino la enfermedad. As soon as they didn't have what they wanted. En cuanto ya no pudieron obtener lo que quería. They began to complain and murmur. Se empezaron a quejarse y a murmurar. And they forgot what God did. Y se les olvidó lo que Dios había hecho por ellos. That's what we read here. Es lo que acabamos de leer. Verse 21 it says. Verso 21 it says. They got God their Savior. Se olvidaron del Dios de su salvación. Which had done great things in Egypt. Que había hecho grandes cosas en Egipto. Doesn't that happen to us sometimes? No nos pasa a veces eso? We've gone through many victories. Que hemos atravesado tanta victoria. God has helped us in many different situations. Y en varias situaciones Dios nos ha librado. But sometimes when we are facing a storm. Pero al encarar una tormenta. A sickness. O una enfermedad. A trial. Una prueba. A strayed son or daughter. Un hijo que se ha desviado. A marriage that is in trouble. O un matrimonio que está en problemas. When there's problems. Cuando hay problemas. We tend to forget. Se nos tendemos a olvidar. We forget all the things that God did for us already. Olvidamos todo lo que Dios ya hizo por nosotros. We need to remember. Y hay que recordar. Who we are. Quienes somos. Don't forget your identity. No se le olvide su identidad. Remember you were created in the image and likeness of Almighty God. Recuerda que usted ha sido creado en imagen y semejanza de Dios Todopoderoso. God is the one who created us. Dios es quien nos ha creado. Don't let the things of this world dictate how we live in this world. No deje que las cosas de esta vida le dicten a usted cómo vivir su vida. Because you know we look around us. Porque miramos alrededor de nosotros. We see so much negativity and so much chaos and so much confusion. Vemos tanta confusión, caos y negatividad. And if we don't watch ourselves. Y si no tenemos cuidado. We can get anointed by that spirit of confusion. Podemos llegar a ser ungidos por ese espíritu de confusión. And we know that the devil is the author of confusion. Y sabemos que el diablo es el autor de la confusión. God is not the author of confusion. Dios no es autor de confusión. God is order. Sino que Dios es orden. But the devil is chaos. Y el diablo es caos. So we need to be careful that we don't get anointed by this spirit that tries to get upon everybody. Así que tenemos que tener cuidado de este espíritu que quiere ungir a cada persona. Because remember the devil is trying to rob your identity. Porque recuerde que el diablo siempre va a querer robar su identidad. How does he rob our identity? ¿Cómo nos roba la identidad de él? By always pointing us and preaching to us about how difficult things are. Él lo hace en la manera de que siempre nos va a apuntar y predicarnos cómo se va, qué tan difícil se van a poner las cosas. How bad your situation is. ¿O qué tan mal la situación está para nosotros? How hopeless things look in your life. ¿O cómo ya no hay esperanza en nuestra vida? How, you know what, things are not going to get better, they're just going to get worse for you. ¿Cuál decirnos que cada vez se nos va a poner peor el asunto? He always tries to point us to all the negative things. Siempre nos va a querer apuntar a todo lo negativo. How come he doesn't point to us all the good things that God did for us already? Bueno, pues ¿por qué no nos apunta a él a las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros? See, we can't get caught up with the things of this world. Ve que no nos podemos estar, no podemos caer presos en las cosas de este mundo. We can't get caught up with our feelings. No podemos estar atorados en nuestros propios sentimientos. Our circumstances. O en nuestras circunstancias. Because the minute that we do. Porque al momento que lo hacemos. We will forget who we are. Olvidamos quienes somos. We'll start to complain. Nos empezamos a quejar. We begin to look at all the negativity. Miramos a todo lo negativo. And then we end up being involved in that negative atmosphere. Y luego somos incluidos en esa atmósfera negativa. You know, the devil works in many different ways. Y el diablo obra de muchas diferentes maneras. The devil works through the media. El diablo obra a través de los medios. The devil works through people. O a través de la gente. The devil works through things that you hear. Y también a través de las cosas que usted escucha. Things that you read. O lo que usted lee. That's why you need to be careful what you're reading and what you're listening to. Por eso hay que tener cuidado de lo que leemos y lo que escuchamos. Because if we listen to all the negativity. Porque si escuchamos a todo lo negativo. And all that the media says. Y todo lo que dicen los medios. And the news says. Y lo que dicen las noticias. Then you know what? Sabe que... The devil is going to bring reasoning to your mind. El diablo le trae razonamiento a usted. And when you start to reason. Y cuando usted empieza a razonar. That's when the devil gets you. Es cuando el diablo ya lo agarró. Because you forget who you are. Porque usted ya olvidó quién es usted. You forgot that you're a son and daughter of God. Se le olvidó que usted es un hijo o hija de Dios. And you begin to go with the current of the world and the news and the media. Y usted se va con la corriente del mundo y la media y todo eso. That we forget that we're Christians. Que ya se nos olvidó que somos cristianos. We forget who purchased us. Se nos olvidó quién nos compró. And if we listen to all those things. Y si le hacemos caso a todas esas cosas. The people and the media and all kinds of negative stuff. La gente, la media y todo lo negativo. Through all those means. A través de todos esos medios. The devil will rob us. El diablo nos roba. Of our time. De nuestro tiempo. Our energy. Nuestra energía. Our thoughts. Nuestros pensamientos. Our peace. Nuestra paz. Our joy. Nuestro gozo. And in the end we'll just fall to pieces. Y al final ¿qué hacemos? Nos caemos a pedazos. And guess what? ¿Y qué cree? The devil will be laughing. Y el diablo se está riendo. And say that's a Christian. Y dice oh, eso es un cristiano. Look at with all this little stuff I put on there. They get afraid. They get worried. And they fall to pieces. Mira todas estas cositas que les puse alrededor y ya se cayeron a pedazos. That's what happened. Es lo que pasa. When those ten spies went to spy the land. Cuando estos diez espías fueron a espiar la tierra. Eight bought a bad report. They said oh, it's just too hard. Y dijeron oh, es que está muy difícil. It's too difficult. No podemos. Look at the problems. Mira el problema. Look at my situation brother. Mira mi situación hermano. Look at my family. Mira mi familia. How is this going to be fixed? ¿Cómo se va a arreglar todo esto? Joshua said. Y Josué dijo. We are more than able. Somos más que capaces. Why are we looking at all the circumstances? ¿Por qué miramos a todas las situaciones? Have you forgotten who you are? Have you forgotten what God has done for you? Se nos ha olvidado que Dios ha hecho por nosotros. We are more than able to. Somos más que capaces. Not because of ourselves. No porque nosotros mismos. Because God will help us through. Sino que Dios nos va a ayudar a atravesar esto. Remember who you are. Recuerde quién es usted. You are a son and daughter of Almighty God. Usted es un hijo o una hija del Dios Todopoderoso. Don't let the devil rob your peace and your joy. No deje que el diablo le robe su gozo o su paz. Your energy. Su energía. Your thoughts. Sus pensamientos. That's what the devil is trying to do. Is to rob you of your identity. Es lo que el diablo quiere hacer. Es robarle su identidad. Why do you think there is so much depression right now? ¿Por qué cree usted que hay tanta depresión en el mundo? I read something the other day. El otro día estaba leyendo algo. People are, are, they said compared to last year. Están diciendo que comparado al año pasado. People are like 50% unhappier than what they were last year. Este año la gente está 50, o 50% de la gente está menos felices del año, a comparación al año pasado. We know. Nosotros sabemos. That God told us already. Que Dios ya nos dijo. That things will get difficult. Que las cosas se nos iban a poner más difíciles. So it shouldn't be as a surprise to us. Así que no debería ser sorpresa para nosotros. Like, oh, 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 why is it, you know, what's going on? Oh, pues, ¿qué está aconteciendo? God told us that it is going to be difficult. Dios nos dijo que se iba a poner difícil. Praise be to God. Gloria a Dios. That he warned us. Que él nos advirtió. Not to fear. No para que tengamos temor. But to prepare ourselves. Sino para prepararnos. That's the kind of God we serve. Esa es la clase de Dios al cual servimos. Yes, we haven't seen these crazy pandemics that are happening right now. Sí, hemos visto las pandemias que han acontecido. Or we haven't seen those kind of things. No las hemos visto nosotros. We haven't seen the chaos happening out in the world. Tampoco hemos visto el caos que está ahí en el mundo. We haven't seen all these crazy things. No hemos visto estas clases de cosas. But what does it matter? Pero ¿qué importa? If God is in control of our lives, Si Dios tiene el control de nuestra vida, Then we need to rest on His word. Entonces hay que descansar en su palabra. Rest on His promises. Descansar en sus promesas. That's why there's so much depression, Because people are listening to the devil instead of God. Por eso hay tanta gente en depresión, Porque le hacen caso al diablo en vez de hacerle caso a Dios. Yes, we are living in uncertain times. There's no doubt about that. Sí, sin duda vivimos en tiempos muy inciertos. But what does it matter? Pero ¿qué importa? Who are you? ¿Quién es usted? And the bigger question, Y la pregunta más grande es, Who is God? ¿Quién es Dios? Isn't He in control of our life? ¿Qué no tiene el control de nuestra vida? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios es más grande que el coronavirus. Dios es más grande que el coronavirus. Dios es más grande que sus problemas. Dios es más grande que el caos que está fuera en el mundo. Dios tiene control de su vida. Así que no se preocupe del mundo. Y preocúpese de su alma. Worry about your life. You make sure that you are right with God. Usted asegúrese que usted está bien con Dios. And if everybody else is messed up, Y que si todos están a la mala, The Bible says, La Biblia dice, Work out your own salvation. Que cada quien trabaje en su propia salvación. With fear and trembling. Con temor y temblor. We struggle to make it. Y si uno mismo batalla para hacerla. Sometimes we're trying to save the world. Muchas veces estamos allá afuera tratando de salvar al mundo. We can't even save ourselves. Cuando no hemos podido ni salvarnos. We're worried about everybody else. Nos preocupamos por los demás. And we forget about our own home. Se nos olvida nuestro propio hogar. Fix our own home. Arregle su propio hogar. Fix your life. Su vida. Then you can help somebody else. Y luego después ayude a los demás. See, we can't get distracted by what the devil tries to preach to us. No podemos distraernos por lo que el diablo nos predica. You know, if we were to spend as much time as we do. If we were to spend as much time in God's word and in prayer. Si ocupáramos nuestro tiempo en la palabra de Dios y en su espíritu. As much time as we spend on social media. Al mismo tiempo que usamos el celular o el internet. As much time as we spend seeing the news. O viendo las noticias. As much time as we gossip. O haciendo chisme. We would be strong in the Lord. Entonces seríamos más fuertes en el Señor. Our faith would be way up there. Nuestra fe estuviera ya volando en los cielos. Then we would be able to see results in our life. Y así podríamos ver resultados en nuestra vida. Then we would see healing in our life. Veríamos sanidad en nuestra vida. If we spend more time in God's word. Si ocupamos más tiempo en la palabra de Dios. If we spend more time in prayer. Ocupamos más tiempo en oración. Then we would see deliverance in our family. Entonces veríamos liberaciones en nuestra familia. Then we would see victory in our lives. Veríamos victoria en nuestras vidas. Not only for the physical body. No solamente por este cuerpo físico. But for the spiritual body. Sino por el cuerpo espiritual también. See our problem though. Nuestro problema es. When we see them shouldn't be seen as giants. Es que lo que vemos como gigantes no debería ser. We should be trusting in God. Porque deberíamos estar confiando en Dios. And not forgetting who we are. Y no olvidando quienes somos. See David never relied on his strength. Ve que David nunca confió en su propia fuerza. The devil tried to scare him with a Goliath. El diablo lo quiso asustar con un Goliath. But David never saw himself as this mighty one that is going to just slay him. Pero David nunca se vio como alguien fuerte que lo iba a matar a él. He saw the hand of God. Sino que vio la mano de Dios. That was going to work through him. Que iba a obrar a través de él. To slay this giant. Para matar a ese gigante. See God needs a vessel. Dios necesita un vaso. But guess what. Pero que cree. The devil needs a vessel also. El diablo también necesita un vaso. So who are you going to open up yourself to? Entonces a quien se le va a abrir usted? To the devil? Al diablo? Or to God? O a Dios? We need to stand on the word of God. Hay que pararnos en la palabra de Dios. We have all these promises of God in the Bible. Tenemos todas estas promesas de parte de Dios en la Biblia. And when you remember and recognize who you are. Que cuando usted recuerda quien es usted. Then you could look at the Bible. Entonces usted mira la Biblia. And you see your name in the Bible. Y usted mira su nombre en esta Biblia. And every promise in the Bible. Y cada promesa en la Biblia. When you read it as God is talking to you. Como usted. Cuando usted lo lee como si Dios le estuviera hablando a usted. Then all those promises. Todas esas promesas. Are yes and amen. Son si y son amen. When you read the Bible as God is speaking to you directly. Cuando usted lee la Biblia. Le está hablando Dios a usted directo. You could say yes and amen Lord. Usted puede decir si y amen. You know what amen means? Sabe que quiere decir la palabra amen? Amen means I agree. Amen quiere decir yo estoy de acuerdo. It means it is finished. Quiere decir consumado es. It means it is done. Ya es consumado. If God said it he's going to bring it to pass. Si Dios lo dijo va a traerlo a acontecer. Because his word is true and faithful. Porque su palabra es fiel y verdadera. Let every man's word be a lie. Toda palabra de hombre sea mentira. But God's word be the truth. Pero la palabra de Dios sea verdad. And we need to follow the truth. Y hay que seguir a la verdad. Let us not forget who we are. No olvidemos quienes somos. It's time that we get back to our Bible. Sino que volvamos a la Biblia. It's time that we get back to the word of God. Es tiempo de regresar a la palabra de Dios. It's time that we remember our heritage. Es tiempo de recordar nuestra herencia. It's time that we remember our lineage. Es tiempo de recordar nuestro linaje. Or have we forgotten? ¿O acaso se nos olvidó? Who we are. ¿Quiénes somos? We are pilgrims and strangers. Somos peregrinos y extranjeros. In this land. En esta tierra. Don't forget that. No se lo olvide. Sometimes we forget that. A veces lo olvidamos. We get too comfortable in this world. Nos ponemos, estamos muy a gusto en este mundo. That we forget sometimes that this world is not our home. Que se nos ha olvidado que este mundo no es nuestro hogar. But remember your heritage. Remember your lineage. Pero recuerde su linaje y recuerde su herencia. We are pilgrims and strangers in this world. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. You know who your lineage is. Sabe usted quién es su linaje. Do we know who we are? ¿Quiénes somos? We, if we don't know. Si no lo sabemos. We. Nosotros. Are Abraham's seed. Somos la simiente real de Abraham. That's our lineage. Ese es nuestro linaje. That's our heritage. Ese es nuestra herencia. The father of the faith. El padre de la fe. He didn't walk by circumstances. No atravesó este mundo basado en circunstancias. He didn't walk by feelings. O a través de sentimientos. But he walked by faith. Sino caminó por fe. And that's how we should walk. Y es así como debemos caminar nosotros. That's our heritage. Esa es nuestra herencia. That's our lineage. Eso es nuestra linaje. We are the seed of Abraham. Somos la simiente de Abraham. And this world. Y este mundo. Is not our home. No es nuestro hogar. This is not our end. Este no es nuestro fin. Nuestro destino. This is only a stop. Este solamente es una parada. Before we really get home. Antes de llegar a casa. See we need to follow our bloodline. Hay que seguir nuestro linaje. We were purchased by the blood of Jesus Christ. Que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. And if you are a Christian. Y si usted es un cristiano. You identify yourself with Christ. Usted se viene a identificar con Cristo. Because Jesus Christ shed his blood for you and me. Porque Jesucristo vertió su sangre por usted y por mí. You know. Don't call yourself a Christian. No se llame usted un cristiano. If you're not going to bear your cross as a Christian. Si usted no va a cargar su cruz como un buen cristiano. See everybody wants the blessings of God. Ve que cada uno quiere las bendiciones de Dios. But when it's time for us to carry our cross. Pero cuando viene el tiempo de que cada uno cargue su cruz. Oh we don't want that too much. Eso y ahora si ya no nos gustó. Let us not call ourselves Christians if we're going to complain and not want to bear the cross. No se llame cristiano si usted quiere quejarse y no cargar su cruz. Instead of complaining. En vez de quejarse. We should ask God to give us strength. Hay que preguntarle a Dios que nos dé la fuerza. To help us carry our cross. Para ayudarnos a cargar la cruz. Ask God to give us strength. Ayudarle. Pedirle a Dios que nos dé la fuerza. To overcome whatever trials that we encounter. Para vencer cualquier prueba que podamos encontrar. Don't forget who you are. No se le olvide quien es usted. A true Holy Ghost filled Christian. Un cristiano lleno del Espíritu Santo. That has repented. Que ya se ha arrepentido. And that has been born again. Y ha nacido de nuevo. Will be identified with Jesus Christ. Se va a identificar con Cristo Jesús. And not with this world. Y no con este mundo. You know how will others know that truly you are a Christian. Bueno pues como se puede dar cuenta el mundo de que usted es un cristiano verdadero. How will others know that Christ lives in you? ¿Cómo van a poder saber los otros que Cristo vive dentro de usted? Oh brother by what I say and what I preach to them. Oh hermano por lo que les digo y les predico. No it's not by what you say or what you preach. No, no es a través de lo que usted dice o predica. Others will know that Christ lives in you. Los demás sabrán que Cristo vive dentro de usted. By something that Jesus said. A través de lo que dijo Jesús. A tree is known by its fruit. El árbol por su fruto es conocido. The people will know what you are and if Christ lives in you by the fruit that you bear. La gente va a saber si usted es un cristiano a través del fruto que usted lleva. We could say a lot of things. Podemos decir muchas cosas. We could say that we love God. Podemos decir yo amo a Dios. But what if we can't forgive our brother? Pero que si no podemos perdonar a nuestro hermano? We could say we love God. But what if we can't forgive our sister? Podemos decir que amamos a Dios. Pero que de perdonar a nuestra hermana? We could say we love God. Podemos decir yo amo a Dios. But if we have anger and bitterness. Pero si tenemos odio y amargura. In our hearts. In nuestro corazón. You know what we need? Sabe que necesitamos? We need a heart transplant. Necesitamos un trasplante de corazón. We need God to change our heart. Necesitamos que Dios venga y cambie nuestro corazón. Because we've forgotten who we are. Porque ya se nos olvidó quienes somos. What good is it to sing and praise and shout and worship? De que nos beneficia brincar y orar y llorar y adorar? We could come here and sing songs to the Lord here in church. Podemos venir a la iglesia y cantar miles de cantos. But what good is it to sing praises to God in church? Pero de que nos sirve si venimos a cantar a la iglesia a Dios? If out of church. Si afuera de la iglesia. We don't sing praises to Him. No cantamos cantos a Él. If out of church. If when we're out of church. Si afuera de la iglesia. We're totally different people. Somos gente muy diferente. What kind of Christianity is that then? ¿Qué clase de cristianismo es ese? The true test is. La prueba verdadera viene. Is not here in church. No aquí en la iglesia. Because here in church we could be really good Christians. Porque aquí en la iglesia podemos ser el mejor cristiano. Here in church we could say I love you brother. I love you sister. Podemos decir oh hermano yo te amo. Hermana yo te amo. Here in church we could give everybody a hug. Podemos venir a darle a nuestro hermano un abrazo. We could cry. We could scream. Podemos gritar y podemos llorar todo lo que queramos. But the true test. Pero la prueba verdadera. Is not in church. No es aquí en la iglesia. It is out in the world. Sino allá afuera en el mundo. It is out at your job. Es allá en su trabajo. It is in your home. Es en su casa. It is in your marriage. Es en su matrimonio. It is when you're at school. Es cuando usted está en la escuela. That's where it really counts. Allí es donde verdaderamente cuenta. That's where it really matters. Allí es donde realmente importa. Because right here we could be saints. Porque aquí podemos ser los más santitos. But outside we could be devils. Pero allá afuera podemos ser unos diablos. And we've forgotten who we are. Se nos olvidó quienes somos. See, God doesn't dwell in this tabernacle just on Sundays or Wednesdays. Ve que Dios no solamente mora en estas cuatro paredes los domingos y los miércoles. If you have Christ living inside of you. Sino que si usted tiene a Dios morando dentro de usted. And you are identified with him. Y usted se viene a identificar con él. Then God dwells not only in this tabernacle on Sundays and Wednesdays. Entonces, no mora solamente Dios aquí en este tabernáculo los domingos y los miércoles. If Christ lives in you. Sino que si Dios vive dentro de usted. God dwells. Dios mora. In this tabernacle. En este tabernáculo. Every day of your life. Cada día de su vida. See, that's where God lives. Ahí es donde Dios mora. Not just, not in this building. No este edificio. But he lives in this building right here. Sino este edificio aquí. The thing is, what kind of life are we living here? La pregunta es, ¿qué clase de vida vivimos? See, we should never forget who we are. Nunca debemos olvidar quién somos. Don't let the trials of life make you get amnesia and forget that you are a son or daughter of God. No deje que las pruebas de esta vida le den anemia y que usted olvide que usted es hijo o hija de Dios. Remember that God promised to always walk with us. Sino que recuerde que Dios prometió siempre caminar con nosotros. When things get difficult, we start complaining. Cuando nos viene la dificultad, nos empezamos a quejar. Or we start getting angry. O nos enojamos. Then that just shows that we've lost our identity. Entonces eso solamente muestra que hemos perdido ya nuestra identidad. That we've forgotten who we are. Que se nos olvidó quién somos. We've forgotten who God is. Hemos olvidado quién es Dios. Is there anything impossible for God? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? There is nothing impossible for God. No hay nada imposible para Dios. Our biggest hindrance. Nuestro impedimento más grande. Our biggest enemy. Nuestro enemigo más grande. Is our self. Es nosotros mismos. Is our feelings. Es nuestros sentimientos. Is our emotions. Nuestras emociones. Is our thoughts. Es nuestros pensamientos. They are our biggest enemy. Son nuestros peores enemigos. If we are not grounded on the word of God. Si no estamos anclados en la palabra de Dios. Because we begin to forget who we are. Porque venimos a olvidar quienes somos. See we are our worst enemy. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Our thoughts are our worst enemy. Nuestros pensamientos son nuestros peores enemigos. Our feelings are our worst enemy. Nuestros sentimientos son nuestros peores enemigos. That's why we are not supposed to walk by feelings. Por eso no caminamos en nuestros sentimientos. By emotions. Por nuestras emociones. Because we will forget who we are. Porque se nos va a olvidar quién somos. We need to walk by faith. Sino que caminar por fe. Because faith is anchored on the word of God. Porque la fe está anclada en la palabra de Dios. And it doesn't matter what you feel. Y no importa qué va a sentir usted. What you see. O qué va a mirar usted. Who hurt you. O quién le va a lastimar. Who spoke bad about you. O quién habló mal de usted. It doesn't matter. Eso no importa. When you walk in the word of God. Sino que cuando usted camina en la palabra de Dios. And you are grounded in Christ. Y está anclado en Cristo. When the trials of life come. Cuando viene la prueba en la vida. Your faith will not be shaken. Su fe no puede ser movida. Because you know who you are. Porque usted ya sabe quién es. See Israel. Israel. Forgot who they were. Ellos se les olvidó quiénes eran. They were walking fine. Ellos caminaban bien. When everything was going good. Cuando todo les iba bien. But when things got bad. Pero cuando se les puso difícil. Oh they let their emotions get them. Dejaron que sus emociones se les suba a la cabeza. They let their feelings get them. Dejaron que les llegaran los sentimientos. And what happened. Y que pasó. That hindered their faith in God. Eso impedía su fe en Dios. How can you have faith in God. When you're complaining to God. Cómo puedes tener fe en Dios. Si te estás quejando de Él. How can you have faith in God. When you're being led by your emotions. And your feelings. Cómo puede uno tener. Creerle a Dios. Si uno es guiado. A través de sus sentimientos. Y emociones. When you're the trials of life come. Cuando vienen las pruebas de esta vida. And things don't go your way. Y cuando no todo le va bien. Then we begin to get all sentimental. Es cuando nos llega el sentimentalismo. That's what happened with Israel. Es lo que les aconteció Israel. Things didn't go their way. No les fue bien. Oh now they started. No. Their feelings got hurt. Entonces se les hirieron sus sentimientos. But what happened. Entonces que aconteció. They forgot who they were. Es que se les olvidó quienes eran. They forgot all the miracles God did. Olvidaron todos los milagros que Dios ya había hecho. But I thought that it shouldn't be our way. Pero yo. Yo pienso que no debería ser a nuestra manera. I thought it should be God's way. Yo pensé que era a la manera de Dios. And if God chose to take them through the wilderness. Y si Dios escogió llevarlos a través del desierto. If God chooses to take you through the fire. Si Dios decide llevarlos a usted a través del fuego. If God chooses to have people to permit people to hurt you. Si Dios quiere permitir que la gente lo lastime a usted. If God permits people to talk bad about you. Si Dios permite que la gente hable mal de usted. If God permits your spouse to turn against you. Si Dios permite que su esposa se le voltee a usted. If God permits your children to stray. Si Dios permite que sus hijos se vaguen. What does it matter? Entonces que importa. God is in control of the situation. Dios tiene control de la situación. Doesn't matter how hard it gets. No importa que tan difícil se pueda. How lost the case seems. O que tan perdido parezca el caso. Let God's will be done. Deje que la voluntad de Dios sea hecha. And not my will be done. Y no mi voluntad. Because what I want to do is rescue people. Porque lo que yo quiero hacer es rescatar a la gente. I don't want my children to get hurt. Oh yo no quiero que mis hijos se las dime. I want the best for everything. Yo quiero lo mejor para ellos. But what if what we think is good. Is not going to be good for their soul. Pero que si lo que nosotros pensamos que es bueno. No es bueno para el alma de ellos. We want God. Queremos que Dios. To bring them the way he's going to bring them. Los traiga la manera que el los va a traer. We want God to guide and direct our paths. Queremos que Dios guie y dirija nuestro camino. So it's not my will. Así que no es mi voluntad. But God it is your will. Sino tu voluntad Dios. See we need to remember who we are. Hay que recordar quienes somos. And trust in God. Y confiar en el. No matter how difficult things get. No importa que tan difícil se nos ponga. Look what happened with Jonah. Miren lo que acontecio con Jonás. You know he disobeyed God. Él decidió desobedecer a Dios. He got swallowed up by a whale. Y a él se lo tragó un gran pez. He's inside the belly of this whale. Y él al estar dentro del estomago de este pez. And right away the circumstances. He's surrounded by circumstances. Luego, luego está rodeado de circunstancias. He starts to get terrified. Le empieza a entrar temor. His eyes betray him. Sus ojos lo, 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 lo traicionan. His feelings betray him. Y sus sentimientos lo traicionan. How many times, how many of us have felt that we've gotten swallowed by a bunch of problems? ¿Cuántos de nosotros sentimos que nos han, nos ha tragado todos nuestros problemas? I know I've been there. Yo sé que yo estaba ahí. Sometimes I feel like the world is just falling to pieces on top of me. A veces siento que el mundo se me cae a pedazos encima. And that fear wants to strike us. Y el temor nos quiere golpear. Our eyes betray us. Y nuestros ojos nos traicionan. Our feelings betray us. Nuestros sentimientos nos traicionan. And then we forget who we are. Y se nos olvidó quiénes somos. Instead of claiming to God. En vez de clamar a Dios. We complain to our spouse. Nos quejamos con la esposa. We complain to our neighbor. Nos quejamos con el vecino. We complain about the boss. Nos quejamos del jefe. We complain about everything. Nos quejamos de todo. We need to go to God in prayer instead. Y en vez de ir a Dios en oración. And bring our petitions before God Almighty. Y traerle nuestra petición a Dios Todopoderoso. So Jonah forgot who he was. Así que Jonah se le olvidó quién era él. He saw bellies. He saw the whale of a belly this side and that side and that. Everywhere he looked there's problems. Alrededor de donde sea que él miraba. Solo miraba el estómago de ese gran pez. He had you know. He was just surrounded by darkness. Y estaba rodeado de oscuridad. Like sometimes we are surrounded by darkness. Como nosotros así también somos rodeados de oscuridad. Until finally he calmed down. Hasta que finalmente él se calmó. And he prayed. Y oró. And then he remembered who he was. Y recordó quién era él. See sometimes when we go through trials. Ve muchas veces atravesamos los problemas. We need to calm down. Hay que calmarnos. Relax a little bit. Relájese un poquito. Get into prayer. Váyase en oración. And remember who you are. Y recuerde quién es usted. Jonah remembered who he was. Jonah recordó quién era él. And then he said. Y luego dijo. I will look again towards the holy temple. Yo una vez más miraré al templo santo. We could say the same thing. Podemos decir nosotros la misma cosa. I will remember. Recordaré. What God has done for me one time. Lo que Dios ya ha hecho por mí en un tiempo. And he will do it again. Y él lo va a volver a hacer. See we need to remember what God has done for us. Hay que recordar que ha hecho Dios por nosotros. He says I will praise you. Él dijo. Yo te adoraré. With thanksgiving. Con agradecimiento. Because the salvation. Por la salvación. And the victory. Y la victoria. Is of the Lord. Es de Jehová. It is not in my strength. No está en mi fuerza. But it is in God's strength. Sino en la fuerza de Dios. It's not what I've done. No es lo que yo he hecho. But what he will do for me. Sino lo que él hará por mí. See we need to remember who we are. Ve que hay que recordar que quienes somos. You know David one time. En algún tiempo David. He was going through a bad situation. Él atravesaba una situación mala. David was a mighty man of God. David era un hombre fuerte en Dios. A man after God's own heart. La palabra dice que el corazón de él era conforme a Dios. But this man. Pero este hombre. Was like you and me. También era como usted y yo. Had faults. Él tenía fallas. Had flaws. Tenía errores. Had failures. Él tuvo fallas. He had his ups and his downs. Tuvo sus subidas y sus bajadas. And there was a time. Y hubo un tiempo. When he found himself in a very dark place. Donde él se encontró en un lugar muy oscuro. Just want us to go to this scripture before we close. Antes de cerrar si quiere acompañarme a esta escritura. And just look at the story of David really fast. Y solamente mire la historia de David junto conmigo. In Psalm 77. Al libro de Salmos. 77. Here we see David. Miramos aquí a David. Found in this very dark place. Que se encuentra en este lugar oscuro. He was troubled. Y él estaba turbado. He was distressed. Estaba en destreza. He was discouraged. Y estaba desganado. How many of us can relate to David? ¿Cuántos podemos relacionarnos con David? We've been troubled. Hemos sido turbados. Maybe at one time or another we've been discouraged. En algún tiempo o en otro hemos perdido las ganas. And maybe we've lost our joy. Hemos perdido el gozo. David lost the joy. David perdió el gozo. So here's David. Así que aquí está David. 77.1 I cried unto God with my voice. Even unto God with my voice. And he gave ear unto me. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y él me escuchará. In the day of my trouble I sought the Lord. My soul ran in the night and seized not. My soul refused to be comforted. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche. Sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. I remembered God and was troubled. Me recordaba de Dios y me conmovía. Watch what he says here. Y mire lo que dice él aquí. I complained and my spirit was overwhelmed. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. When we complain. Cuando nos quejamos. Our spirit. Nuestro espíritu. Also gets overwhelmed. También desmaya. We get weary. Nos cansamos. We lose strength. Perdemos fuerza. When we complain. Cuando nos quejamos. Not only physical strength. No solamente fuerza espiritual. Or physical strength. Not only physical strength. No solamente fuerza física. But we lose spiritual strength. Pero también espiritual. When we complain. Nos quejamos. We don't even want to pray. No queremos ni orar. Because we're so discouraged. Porque hemos perdido las ganas. He says I complained and my spirit was overwhelmed. Verse 3. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Thou holdest mine eyes walking. Waking. I am so troubled that I cannot speak. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado. Y no hablaba. David couldn't even sleep. David no podía ni dormir. How many of us have had sleepless, restless nights? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido noches sin descanso? I am so troubled that I cannot speak. He says. Estoy tan turbado que no puedo hablar. Verse 7. Versículo 7. He starts asking. Y él empieza a preguntar. Now he's talking to himself. Él se está hablando consigo mismo. Talking with God. Y hablando con Dios. Will the Lord cast off forever? Desechará el Señor para siempre? And will he be favorable no more? Y no volverá más a hacernos propicio? Will God forget about me? Se olvidará Dios de mí? And no more show me favor in my life? Y no más será propicio para mí? How many times we might feel like that? ¿Cuántas veces nos podemos sentir así? Verse 8. Is his mercy clean, gone forever? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Sometimes we might think, oh, has God's mercy just ran out? Muchas veces nos preguntamos, ¿cesó la misericordia de Dios para nosotros? He says, does his promise fail forevermore? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? He was in a dark time right here. Estaba en un tiempo muy fústuro. He was forgetting. Se le estaba olvidando. He thought God's mercy was gone. Él se preguntaba si se había acabado la misericordia de Dios. He thought God's promises were over. Él pensó que las promesas de Dios se le habían acabado. Verse 9. Versículo 9. Has God forgotten to be gracious? Se ha olvidado Dios el tener misericordia? Has his anger shut up his tender mercies? Ha encerrado con ira sus piedades? Oh, he's claiming. Está clamando. He's thinking. Está pensando. He's troubled. Está turbado. Has God forgotten to be gracious with me? Se le ha olvidado a Dios tener misericordia a mí? Has his anger shut up his tender mercies? Ha cerrado con ira sus piedades? See, David right here was struggling. Estaba batallando. Was discouraged. Y estaba desganado. Was in a dark place in his life. Estaba en un tiempo oscuro en su vida. Like maybe you and I might be going through. Así como usted y yo podemos estar en ese momento. In one time or another. En algún tiempo. But I like what he says here. Pero me gusta lo que dice aquí. Verse 10. Versículo 10. And I said, this is my infirmity. Dije, enfermedad mía es esta. He remembered. Recordó. And he said, wait a second. Dijo, espérate un poquito. I'm getting overwhelmed by my feelings. Estoy, se, se me están viniendo todas estas emociones. I'm getting overwhelmed by my emotions. Todos estos sentimientos. I'm letting all these problems bring me down. Estoy dejando que estos problemas me arrastren. But he says, this is my infirmity. Y dijo, enfermedad mía es esta. He says, I will remember the years of the right hand of the most high. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo. He said, this is my problem. Este es mi problema. I keep thinking about all the negative things. Sigo pensando en lo negativo. I let my emotions get the best of me. Dejo que mis emociones me arrastren. This is my sickness. This is my problem. Este es mi problema. Este es mi enfermedad. But he finally woke up. Y despertó. And he says, but I will remember the years of the right hand of the most high. Y dijo, traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo. I will remember. Recordaré. What God has done for me at one time. Lo que Dios ha hecho por mí. Verse 11. Verso 11. You see, David is coming back to himself. Ve que Dios, David está volviendo en sí mismo. I will remember. Me acordaré. The works of the Lord. De las obras de Jehová. Surely I will remember. Si yo haré memoria. The wonders of old. De tus maravillas antiguas. I will remember what God has done for me. Recordaré lo que Dios ha hecho por mí. I remember how he's blessed me in the past. Recordaré como él ya me ha bendecido. He's saved me. Él me salvó. He's taken care of me. Me ha cuidado. He's helped me. Me ha ayudado. I will remember of the wonders of old. Recordaré las maravillas antiguas. Verse 12. Versículo 2. I will meditate. Meditaré. Also of all thy works. En todas tus obras. And talk of thy doings. Y hablaré de tus hechos. Isn't that what God wants? No es lo que Dios quiere. For us to meditate. Que meditemos. Not on the world. No en el mundo. Not on the news. No en las noticias. Not on social media. No en las redes sociales. But he wants us to meditate. Sino meditar. On his work. En su obra. On his power. En su poder. And not only does he want us to meditate. No solamente meditar. He says and talk of thy doings. Sino hablar de sus hechos. Confess with our mouth. Confesar con nuestra boca. What he has done for us. Lo que él ya ha hecho por nosotros. Confess. Confesar. What you want to see happen in your life. Lo que usted quiere que acontezca en su vida. Confess. Confesar. How you want to see your marriage restored. ¿Cómo usted quiere ver su matrimonio ser restaurado? Confess. Confesar. How you want to see healing in your life. ¿Cómo usted quiere ver sanidad en su vida? Confess. Confesar. How you want your family to come to the Lord. ¿Cómo quiere que su familia venga a los que es de Dios? We need to confess. Confesar. The power of almighty God. Por poderes de Dios todo nuestro. Every member of his works. Y recordar sus obras. Oh verse 13. Verso 13. Thy way oh God. Is in the sanctuary. Oh Dios santo es tu camino. Who is so great a God as our God. Que Dios es grande como nuestro Dios. In other words. En otras palabras. What problem. Que problema. Is too big for God. Es grande. Para que no pueda Dios con él. There is no problem too big for God. No hay problemas mas grande que Dios. Oh who is as great as our God. He says. Que Dios es tan grande como nuestro Dios. Brother, sister. Hermano o hermana. There is no problem too great for God. No hay problema mas grande que Dios. Verse 14. Verso 14. Thou art the God that does wonders. Tu eres el Dios que hace maravillas. Praise be to God. Gloria a Dios. He is the God. Él es el Dios. That does wonders in our life. Que hace maravillas en nuestra vida. Thou has declared thy strength among thy people. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. You are the God. Tu eres el Dios. That does wonders in our life. Que hace maravillas. And Lord. Y Señor. You show your strong and mighty hand. Hiciste notorio. In your people. En tu pueblo. Are we God's people? Somos el pueblo de Dios. Are we Abraham's seed? Somos la simiente de Abraham. Then we will see the power of God. Entonces veremos el poder de Dios. In our life. En nuestra vida. We will see his strong hand. Veremos su brazo fuerte. In our life. En nuestra vida. Because the hand of God. Porque la diestra de Dios. Breaks the chain of every enemy. Quebra cualquier cadena del enemigo. The hand of God. En la diestra de Dios. Breaks down every wall. Tumba cualquier pared. The hand of God. La diestra de Dios. Delivers our family. Libra nuestras familias. The hand of God. La diestra de Dios. Strengthens us when we are weak. Nos da fuerza cuando estamos délices. The hand of God. La diestra de Dios. Will give us victory in our lives. Nos da victoria en la vida. Never forget who you are. No se le olvide quien es. Don't let the devil tell you something different. No deje que el diablo le diga algo diferente. You are a son and daughter of almighty God. Usted es un hijo y una hija de Dios. You were purchased by the blood of Jesus Christ. Usted ha sido comprado o comprada por la sangre de Jesucristo. It was a high price that Jesus paid. Ese fue un pago muy alto que Jesús pagó. He paid a very high price for you and for me. Él pagó un precio muy caro para usted y para mí. Don't forget that. No se le olvide. You are a treasure. Que usted es un tesoro. You are valuable. Usted es valable. Usted es valable. You are precious. Usted es precioso. It doesn't matter what the devil says. No importa que le diga al diablo usted. What does God's word say? Que él le dice a usted la palabra de Dios. Isn't he still the same God? No es el mismo Dios. He's the same yesterday. Él es el mismo ayer. He's the same today. Él mismo hoy. And even if your faith fails you. Y aun si su fe le fallare. God's word will not fail. La palabra de Dios no le fallará. He is the same forever. Él es el mismo para siempre. Let us hold on to God's word. A usted agárrese de la palabra de Dios. And remember who you are. Y siempre recuerde quién es. We are children of God. Somos hijos de Dios. There is nothing impossible for God. That's the kind of God that we serve. Don't we want to praise him? Is he worthy to be praised? Truly we can say. Happy Father's Day. Felicia del Padre. Thank you Father. Gracias Dios. Blessed be your name Lord. Bendito sea tu nombre. You are worthy Lord. Tú eres digno Padre. You've done so much for me Lord. You've done so much for me Lord. You've saved me from the enemy. You've saved me from the enemy. You've healed me when I was sick. You've taken care of me Lord. You've taken care of me Lord. You've watched over my family. You've helped me then. And you will continue helping me moving forward Lord. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén. Mésines de un montón de dólares. Oh, how great. Is all God. Sing with me. How great. Is all God. And I will sing. How great. How great. Is all God. Oh, how great. How great. Is all God. Oh, sing with me. How great. Is all God. And I will sing. How great. How great. Is all God. There's splendor. Oh, the splendor. Oh, the King. Oh, the King. Oh, the majesty. Let all do. Let all do. Let all do. Is all God. Oh, the King. Is all God. Is all God. Oh, the King. Oh, the King. Is all God. Oh, say with me, our grace is all, Lord, and I will sing, our grace, our grace is all, God. Oh, say with me, our grace is all, God, and I will sing, our grace, our grace, our grace is all, God. Oh, it's your name, it's your name And God's name is mine God's name is mine, God's name is mine Oh, God's name, oh, God's name Oh, my Father, oh, God's name Oh, God's name is mine Oh, God's name is mine Oh, I'll ring, I'll ring, I'll ring Oh, I'll sing with me Oh, I'll ring, yes, oh, God Lord, I'll ring, I'll ring, oh, I'll ring Yes, oh, I'll ring, I'll ring I'll ring, I'll ring, I'll ring, I'll ring, I'll ring, oh, God's name Amén. 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 Oh 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 Hey Oh 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 Oh, apayote, oh 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 ap ¿Cómo estás feliz esta mañana? ¿Cómo estás feliz esta mañana? ¿That's how you say it? I like to, we'll be dismissing now. I think we'll have service on Wednesday, I believe. I think regular service, I'm assuming, I would have no announcement. Just remember each other in prayer. You know, everybody that you see, remember everybody in prayer during your prayer during the week. And then that'll be it. Let's pray and dismiss the service. Heavenly Father, we come before you to say thank you for this day. Lord, for your word, Lord, you spoke to us this morning, Lord. Father, truly, this day, even though it's Father's Day, Lord, you are our Father, Lord. And, Lord, as we look upon, even on our own life, each person, individual, Lord, we could see your hand in our life, Lord. Lord, how you even saw us, Lord, when we were unlovable. And, Lord, when we were wretched, Lord, and vile, and, you know, and we were in the dirt, in the ground, Lord, your mercy, Lord, reach out to us, Lord. And, Lord, today, we can sit, Lord, in your presence, Lord, as kings and priests, Lord, because of your Son, Lord Jesus Christ. And, Lord, how thankful we are, Lord, for all your mighty work and all your wonders in our life, Lord. Lord, even when we sit down and even think about your greatness, Lord, it is so beyond even our puny little brain, Lord, to even imagine your greatness, Lord. But, Father, today, we just want to say thank you, Lord. Lord, thank you for loving us, Lord. Thank you, Lord, for saving us, Lord. Lord, thank you, Lord, for healing our body, Lord. And, Lord, thank you for supplying all of our needs, Lord. Lord, you have taken care of us, Lord. And even the needs that we have prayed and asked, Lord, our brothers, our sisters, our daughters, our sons, Lord, we know, Lord, that you will also answer those needs, Lord. We believe in it, Lord, because your words say to be sure, to be still, and know that you are God, Lord. And our prophets have taught us, Lord, to be certain of you. So, Lord, when we come and before your presence, I ask you for something to water that seed, to keep believing, Lord. Father, I pray that you bless everybody that made the effort to be here this morning. And, Lord, those that couldn't, you watch over them as well, Lord. And, Father, as we leave from this place, but not from your presence, Lord, we just ask that you bless the upcoming week, Lord. You remember each needs, Lord. You remember each person's circumstance or situation, Lord, that you meet it according to your perfect will, Lord. We just want to say we love you. We appreciate you. We ask God this in Jesus Christ's name. We pray. Amen. Amen. You are dismissed. And God bless you.